Prometo no hablar con mi amiga, mi amor, por favor, te lo suplico, sí, no me dejes, por favor. ¡Yo no soy tazo! Pero ahora vas a aprender a respetarme. No, 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 otra vez no, otra vez no, otra vez no, David, por favor. Es una loca, mi amiga. Este meme que mía. ¿Con quién hablas? Amor. Seguro estás hablando con tu amante, ¿verdad? No, 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 mi amor, no, 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 estoy hablando con mi amiga. Te he dicho bien, claro, que no quiero que tengas amigos. ¡Tú me sales con esto! No, no, mi amor. Pero ahora vas a entender, ahora te voy a hacer lo que te diga. No, 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 por favor, mi amor. Porque tienes que hacerme caso, ¿ok? Tienes que hacer lo que yo te diga y siempre hacerme caso, ¿ok? ¿No entiendes? Está bien, mi amor, pero solo estaba hablando con una amiga nada más. Ya me tienes cansada, ¿ok? Por favor. Un día de estos te voy a dejar. No, 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 no. Que tú no entiendes. No, 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 por favor, no, 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 no. Prometo no hablar con mi amiga, mi amor, por favor, te lo suplico, sí, no me dejes, por favor. No te hagas caso, mi amor, ¿eh? Está bien, mi amor, sí, 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 no voy a hacer caso, mi amor, sí. Ya no quiero que estés chateando con nadie. Está bien, está bien, mi amor, no voy a chatear. ¡Ya cállate que no te soporto! Voy de salida. Amor. Entonces, mija, no te olvides, el día de mañana te esperamos, ¿sí? Sí. Está bien, tío, no se preocupe, cuídese mucho, ¿sí? Ya no quiero. No me cuidas bien, ¿sí? Sí. Ya sabes que te queremos mucho. Ya. Entonces te espero, ¿no? Sí, no hay problema. Chao, mija. Chao. Te me cuidas. Sí, también, cuídese mucho. Chao. Ahora entiendo por qué solamente pasas pegada al celular, chateando. Ese tipo es tu amante, ¿verdad? No, amor, amor, amor. Es mi tío. No es lo que tú piensas. ¿Y tú crees que yo soy tan tonto como para creer que ese tipo es tu tío? Angie, él es moreno. No es igual de tu pelota. No, mi amor, ¿yo cómo te voy a...? No, mi amor, ¿yo cómo...? ¿Cómo crees que te voy a engañar, mi vida? Si yo te amo, mi amor. ¡Yo no soy tonto! No, mi amor, por favor. Pero ahora vas a aprender a respetarme. No, no, mi amor, por favor. Porque a mí nadie me ve la cara de estúpido. No, mi amor. Cállate. No, mi amor. ¡Cállate! Espero que con esto entiendas. Amor, quiero estar conmigo. No, amor, no, no. Mira todo lo que me has hecho y aún así quieres estar conmigo, ¿no? Sí, quiero estar contigo. No, no, no. Seguramente ya estuviste con tu amante, ¿verdad? No, no. ¡Por eso no quieres estar conmigo! No, no, no. Ay, no, por favor. Entonces satisfáceme como hombre. No. Porque yo soy tu marido. ¡No ese tipo! No. Por favor. Está bien. ¿No quieres estar conmigo? Pues si no quieres estar conmigo, ¿no? Ay, David. ¿Qué piensas hacer, David, por favor? David, ¿qué piensas hacer? No, no, no. No vas a estar con nadie. Otra vez. ¡Nadie! Mi hija. Mi hija. Mi hijita. ¿Por qué no me dijiste lo que te estaba pasando? ¿Por qué no me encontraste? Ahora mírate aquí, mírate aquí. ¿Quién me devuelve a mí ahora? ¿Quién? ¿Quién te ha dicho que me pones de esa manera el teléfono, ah? Seguramente estás hablando con tu amante, ¿verdad? Eres una cualquiera. Ah, claro. Tú has de estar así mismo con tu amante, ¿no? ¡Que me viendes a estar reclamando a mí! Tú eres la única que está riéndose ahí con ese tipo. ¿Sabes qué? Ahora te voy a hacer... te voy a enseñar a respetarme. Porque a mí nadie me ve la cara de pentejo, ¿entendiste? ¿Qué? A mí tampoco no me estoy sojando de esa manera. ¿Y sabes qué? Yo no necesito un hombre que no esté maltratado. Quiero que te largas de mi vida, ¿entendiste? ¡Lárgate! 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 No te quiero volver a ver nunca más, ¿entendiste? Ningún hombre es lo bastante bueno para gobernar a cualquier mujer sin su consentimiento. Esa ansia irracional de dominio, de control y de poder sobre la otra persona es la fuerza principal que alimenta la violencia entre la pareja. No permitas el maltrato. Todos tenemos derecho a que nuestros minutos sean de libertad, de felicidad y de amor, y sobre todo, de vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!